Las rebajas de este verano están siendo unas de las más extrañas de la historia del sector textil. La llegada del coronavirus y el posterior confinamiento han cambiado todo y las dinámicas de las empresas se han visto alteradas. Las compañías guardan en sus almacenes todo el stock que no han podido vender durante el estado de alarma y con graves pérdidas por el parón necesitan darle salida como sea para hacer caja. Sin embargo, el mercado que se han encontrado es muy diferente y por ello están teniendo que hacer frente a este periodo con estrategias muy distintas a las de otros años. Los propios compradores reconocen que han acudido con menor frecuencia a las tiendas físicas. Sí, sí he comprado. Llego a casa, me ducho y ya está. Pero acumulo las compras. No voy tanto como antes. Sí, bueno, bien. Hay poca gente. Mucho más online. Me parece más seguro, vaya, menos gente. Sí, poquito más por la página, por internet que en las tiendas. De decir, en otro momento entraría, pero es que ahora al ver gente, mucho rollo. Más cómodo por internet. Hay que llevar precaución. A mascarilla. A non estar todos xuntos e punto. La verdad es que sí, a tienda, pues veces justas. Para devolver más que nada, porque del resto nada. De este modo, las compras online se presentan como una alternativa mucho más atractiva. Por lo tanto, parece difícil que la campaña de rebajas de 2020 no pase a la historia como una de las más atípicas que han existido.